¿Será que hablar español en Estados Unidos es un delito? Eso fue lo que preguntaron dos jóvenes en Montana, un agente de la patrulla fronteriza que les pidió sus documentos únicamente por hablar en español. Ana no descarta presentar una denuncia, según dijo hoy a medios locales. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.